El desfile El desfile Sería buena onda, ¿verdad? Así Yo la llevo, señora Yo la llevo de la manita Venga para acá A donde me llevo Bueno, el teléfono Vamos a recibir 37 38 83 37 96 89 37 83 46 José Luis Se puso en un apuro ahorita, ¿verdad? Yo creo que el mejor equipo Son los rayados ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Qué son rayados? Es rayado, ¿verdad? Es rayado ¿Tigres ustedes? Uy, qué mugrero Yo soy rayado De los chones Oscar Loza Mi compañero Secretario general de los músicos Sí, a todos los músicos de la sección 48 Este sábado a las 8 de la mañana En Ocampo Y Emilio Carranza Amigos músicos Todos los músicos Oscar Loza los está citando Para todos los músicos de Guadalupe Que ahorita está Tilo y tremendo por ahí De secretario general Se lo dedicamos también ahí Y van ustedes a desfilar Y nosotros tenemos que estar en Villa de Santiago a las 11 Tocando a las 11 Y de ahí tenemos que estar en la exposición en la noche Ahí estamos, ocho días Muy bien, adelante Es una cumbia que dice así Música 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 en ti, para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, hasta arrancarte de mí, a ver si así, no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, mi amor no es para mí, para que no pienso en ti, para no pensar en ti, cambiaré todo por nuevo, todo me recuerda a ti, olvidaré de aquí no puedo. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, hasta arrancarte de mí, a ver si así, no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, donde no me hablen de ti, a ver si así, no pienso en ti, no pienso en ti, no pienso en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!